Atención, si eres o te consideras una persona fácil de traumar, no veas este vídeo. Repito, no veas este vídeo. Happy fuera, es por tu bien. Pues eso, pues lo que os estaba contando. El tema de hoy fue sugerido por Erza Cabreada. ¡Erza, te queremos! Por favor, no te cabrees. Me lo sugirió por WhatsApp, porque por Twitter nadie me hace ni puto caso, así que no hay pantallazo. Pero os dejo aquí el nombre de su cuenta. Erza pidió que hablara de los shipeos, así que vamos a hablar de las alcachofas. Las alcachofas son... Ah... Pues... Esto... Bueno, vale, hablemos de los shipeos. Shipear a una persona con otra es... ¿Qué pasa? Sí, ahora Elena no es rusa, ¿algún problema? Shipear a una persona con otra es creer que harían una buena pareja. Ya sabéis que estoy en un rol de Twitter. Y todo es perfecto. Todo es maravilloso. Hasta que pasa esto. Dios mío, lo que está pasando en Fairy Tail. A mí me encanta Rubia. Es que son todo el puto Love. Ah, bueno, guay. Pues yo odio a Grey. ¿Eh? Sí, lo shipeo con Lucy. ¿Cómo? ¿Pero, y lluvia? Pues con Natsu. ¡Ah! Sí, no me dirás que no hacen una pareja excelente. ¡Au! Tío, se puede saber qué hace. ¡Uf! Y esto lo digo porque ha pasado. Yo soy un cómico empírico científico. Yo solo digo lo que veo. Por cierto, ¿alguien sabe dónde esconder un cadáver? Hay cosas que siempre han acompañado los shipeos. Por desgracia. Cosas que pueden llevar a la humanidad al borde de la extinción. A base de suicidios colectivos. Los fanfics. Y el yaoi. ¿Qué? Sí, los fanfics. Porque el shipeo lleva al fanfic. El fanfic lleva al odio. El odio lleva a la ira. Y la ira lleva al lado oscuro. En serio, yo no he leído muchos fanfics. Pero gracias a una puta que estaba en mi rol, y cuyo nombre no voy a decir... Lo sé. Me he llegado a enterar de fanfics en los que Lucy tiene sexo duro con Leo y Nacho los pilla. Y peor aún. Lluvia está casada con Grey, pero lo engaña con Leon. Y la hija de Lluvia y Grey, que tienen una hija, lo sabe todo. Y luego está el yaoi. Ese inmenso poder destructor de infancias. ¿Puede alguien explicarme esto y esto? Por favor. Sí. Así somos los youtubers. Si nos traumatizan con algo, debemos correr a contároslo. Y así os traumatizáis vosotros también. ¿No dicen que las penas compartidas son menos penas? Pero bueno. Hay una cosa que no entiendo de las Fuyoshis. Y es que absolutamente todos se aman. ¿Son solo amigos? Se aman. ¿Ni se conocen? Se aman. ¿Son hermanos? Se aman. ¿Se odian y son los peores enemigos de la historia? Obvio y definitivamente se aman. Y así surgen yaoi sin ningún puto sentido. Como L por Light. Stad por su hermano de cuyo nombre no me acuerdo. Natsu por Grey. Y Siel por Sebastian. ¿A quién engaño? Eso es normal. Pero da igual, tío. Que al final el Twitter de algunas Fuyoshis se convierte en un incesante y despiadado remolino de pollas. Pollas por todas partes. Pollas de 3 y de 4 metros. Luego otras prefieren la manguera de Makoto. Pero pollas. Pollas pa' tu madre. Pollas pa' tu padre. Pollas pa' todo el mundo. Acabo de ganarme una charla sobre la homosexualidad con mi madre. Pero da igual. Pero lo más jodido de los shipeos no es el yaoi. Lo más jodido es esto. No sabéis cuántos como ese hay. ¿En qué momento empiezas a pensar que es buena idea que un entrenador folle con su Pokémon? No, es que no dicen que hay que tratar a los Pokémon con cariño. Y con todo lo que sudan pues se podría considerar entrenamiento. Es que tú eres muy listo, campeón. Tú eres muy listo. Trauma, 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 trauma. He dicho por WhatsApp que iba a hacer este vídeo y me han dicho que hable de Jersey y de Gale. Así que vamos a quejarnos de Jersey y de Gale. A ver, me encantan. No tengo nada en contra de ellos. Pero siempre hay algo de lo que puedes quejarte. Y quejar se mola. Primero, por favor, decidme que no soy el único cuya pantalla está rota por culpa de esta escena. Primero, por favor, decidme que no soy el único cuya pantalla está rota por culpa de esta escena. ¿Cómo te lo hubieras tirado? Es casi lo mismo que esta otra escena. Oh, Ana. Si hubiera alguien por ahí que te amara, de verdad. ¡Ja! ¡Gayil! Y Gale, pues, como pareja son puto kawaii. Pero cuando se trata de relaciones íntimas. No los veo. Es decir, Gail es enorme y Lady es enana. Cuando se trata de relaciones íntimas. Ese tío le mete la polla y la rompe. La rompe a ella. Bueno, ya después de dejaros unos cuantos traumas psicológicos mentales destructores de infancias. Me despido de vosotros diciendo patata. ¡Orco estúpido! ¡Estaba grabando! ¡Jum! ¡Jum! Vida larga y próspera. Obviamente la friki batalla de hoy tiene que ser entre sipeos. La cosa es que está diseñado para que los del rol se maten entre ellos. Yerza contra Gale. Que comience la batalla. Compartid el vídeo para Yerza y ponedlo en vuestros favoritos para Gale. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y suscríbete.